¿Qué es el dolor? La sensación. Excelente, ¿quién lo dijo? Muy bien, el dolor es eso, el dolor es una sensación. ¿Qué es una fractura? Un hueso que está partido, excelente. Pero el dolor es una sensación, el dolor es una sensación, el dolor no existe, decía mi maestro de karate. El dolor es muy subjetivo, lo que a vos te duele a mí no me duele, lo que a mí me duele a otro no me duele, ¿se entiende lo que estoy hablando? El dolor es muy subjetivo, el dolor depende de la persona, el dolor no existe y eso es real, el dolor no existe. De hecho, a ver, si por ejemplo te golpeas la mano y te lastimas la mano, te duele. De repente te cortas la mano y tu mano queda tirada ahí, no te duele más. ¡Guau, pero ahora no tenés mano! Sí, pero no te duele. ¿Se entiende la diferencia? A veces te dolía porque estabas golpeando. Y ahora directamente no te duele, ¿por qué? Porque ya no tenés mano. Eso debería doler, o por ahí no duele directamente, es una cosa muy loca el dolor. Y el dolor, ¿por dónde transita? ¿Por dónde va el dolor? ¿Por los nervios, escuché por ahí? Excelente. El dolor transita a través de las fibras nerviosas, a través de los nervios. De hecho, por eso, si cortamos o anestesiamos la vía nerviosa, no sentimos más dolor. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace el dentista cuando va a trabajar en tu muela? Te pone un anestésico, te inyecta un anestésico, duerme, entre comillas, ese nervio, se pierde la conexión entre ese nervio, entre esa terminal que transmite el dolor y el cerebro. Entonces, ya no hay dolor, desapareció el dolor. Entonces, el dolor, volvemos a lo que decía ella, es una sensación que recién cuando se hace consciente en la corteza cerebral, es donde yo lo padezco, digamos. ¿Sí? ¿Sí? Ahí es donde me duele. ¿Sí? Vieron que hay gente, yoguis y todo eso, que se clavan agujas y a los tipos no les duele. ¿Y qué tienen? Tienen un control muy importante sobre su sistema nervioso. De hecho, cuando hablamos recién de los analgésicos y todo eso, el antiinflamatorio, por ejemplo, hablemos del antiinflamatorio. ¿Qué es lo que hace el antiinflamatorio? Evita la inflamación y si hay un nervio cerca de una zona inflamada, ese nervio está permanentemente estimulado por esa zona inflamada y me está produciendo dolor todo el tiempo. ¿Se entiende? Cuando yo tomo un antiinflamatorio, esa zona reduce su inflamación y ese nervio ya no está presionado y yo ya no siento dolor. O sea que hay toda una lógica en cómo les vamos dando las clases nosotros. ¿Sí? El hecho de que hayamos visto el aparato osteoarticular en la clase anterior y ahora veamos el sistema nervioso, tiene que ver con esa lógica. ¿Sí? Bueno, vieron que de hecho había una clase que los mencionamos, que no son ni analgésicos ni antiinflamatorios, sino que son opioides. Analgésicos o opioides, lo vimos en la clase anterior, ¿correcto? Que son peligrosos porque tienen una… ¿cómo se llama eso? Un descanso. No. ¿Una? Ventana. Una ventana terapéutica. Corta. Corta. Estrecha. 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 ¿Y qué pasa cuando… eso es clase 4 más o menos, no? ¿Qué pasa cuando un medicamento tiene una ventana terapéutica estrecha? Se puede intoxicar más fácilmente. Muy bien. Se puede intoxicar más fácil porque la dosis que yo necesito para que me produzca el efecto, está más cerca de la dosis mínima tóxica. ¿Se acuerdan de eso? Por encima de la cual aparecen las intoxicaciones, ¿sí? En cambio, si tiene una ventana terapéutica amplia, por ejemplo, los que vimos en la clase anterior, ¿cuál sería una ventana terapéutica amplia? ¿El ibuprofeno? Sí, el ibuprofeno… sí, sí. Otro más todavía vimos, que no es antiinflamatorio. ¿El paracetamol? El paracetamol. El paracetamol. Tiene una ventana terapéutica amplia. Sin embargo, como hemos visto, una vez que se supera esa ventana terapéutica, puede ser mortal directamente. Un medicamento, que puede ser tomado por embarazadas, incluso por su alto margen de seguridad, superando la dosis mínima tóxica, puede ser fatal. ¿Sí? Uno puede morir, el hidoclarso de la clase anterior, morir por tomar mucho paracetamol. Una dosis excesiva de paracetamol, habíamos mencionado, ¿cuánto? ¿En una dosis? No. 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 ¿Se encuentra mediano? No. 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 Acá, acá ni a mí. Allá por lo menos me gusta que tienen fruta, pero… No. 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 Un blister. ¿Un blister? ¿de cuánto? ¿Cómo viene el paracetamol? Las presentaciones. Milgramos. En miligramos. ¿Cuántos miligramos? En 400 miligramos. No. ¿Qué viene de 400 miligramos? Ay, mamá. De euclrofeno. Euclrofeno. una presentación muy corriente es la de 400 miligramos ¿de qué más hay de burofenos? me estoy yendo y tengo que arrancar con esto pero bueno, ¿de qué más? de 600, ¿de qué más? ¿ven por qué eso le sirve? a usted viene una receta que no se entiende muy bien pero dice 400 miligramos ¿a qué te suena? ¿a qué te suena? 400 miligramos me duele y el médico me lo dio 400 miligramos ¿a qué te suena? hay burofeno vos después le buscás a ver en ese parece empezar con una I y termina en Eno sí, es ibuprofeno ibuprofeno y te pone 400 miligramos si fuera 500 miligramos ya no pensás en ibuprofeno ¿entienden por qué los farmacéuticos adivinamos lo que dice? porque lo desciframos en realidad es no es que entendemos una letra mágica lo vamos descifrando a veces hay que descifrarlo pero hay que estar seguro si no estamos seguros te la devuelvo no, mira pregunto a los compañeros de la farmacia le pregunto al farmacéutico por supuesto no entiendo tengo dudas te la devuelvo no, tenés que ir al médico no le puedo dar algo que yo tenga dudas ¿no me acuerdo? ¿si? bien ¿entonces me decían el ibuprofeno viene de cuánto? veloz 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 que tenemos que restar todo ¿porque? 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 ¿a qué venía todo esto? no sé estamos hablando del paracetamol ¿el paracetamol de cuánto viene? de 500 ¿si? ¿y de cuánto más? y de un gramo y de un gramo ¿un gramo cuántos miligramos son? de mil mil o sea viene de 500 y viene de mil pero no se dice de mil directamente se dice de un gramo podría decir de mil miligramos perfecto y habíamos dicho que una dosis letal de paracetamol ¿de cuánto podría ser? lo ibas a decir pero no le ibas 5 miligramos a ver, a ver, a ver dime, a ver 5 gramos bien pero no pero bien habíamos dicho dos como dos escalas una dosis única de 10 gramos o dosis repetidas de 5 gramos como dijiste durante 5 días pueden ser fatales ¿si? que producirá fundamentalmente daño para daño en el hilo o sea van a morir y van a morir mal feo no se suiciden con paracetamol porque la van a pasar por rico